La temporada baja ha afectado la economía de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, aunque han logrado mantenerse en números negros, cumpliendo con los pagos tanto de nómina como a proveedores, aseguró Alberto Marrufo González, director de este organismo. Vamos bien, seguimos siendo autosuficientes con el manejo de los parques, sin embargo la temporada baja nos ha afectado bastante como a la mayoría de los tour operadores o la mayoría de los restaurantes que tienen que ver con el turismo y hoteles nos ha afectado, sin embargo vemos que ya empieza a subir el nivel de, si no de ocupación, si de los cruceros, entonces eso nos beneficia a nosotros. Igual pasamos por un periodo muy difícil económico porque las lluvias nos han afectado mucho, sin embargo ahora ya empezamos a ver la diferencia y esperamos que la temporada alta sea muy buena para seguir funcionando como debemos hacerlo. ¿Están en números rojos, números negros? No, 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 estamos en números negros, por supuesto que hay proveedoras que tenemos que estarles pagando y cuentas que ya, que deudas que teníamos antes que entre un servidor, pero vamos bien, tenemos números negros, seguimos pagándoles a tiempo a todos nuestros empleados, impuestos, etc, etc, vamos bien. Muy con poco dinero por la situación económica que pasamos todos, pero vamos bien y esperamos mejorar ahora que comience la temporada alta. El funcionario explicó que de acuerdo al plan de trabajo que implementaron desde que tomó el cargo, no se tiene contemplado algún programa de despidos masivos para reducir la nómina de esta fundación, sin embargo dijo que todos los trabajadores deben cumplir al 100% con sus labores para poder conservar su empleo. No, realmente no hay un programa como tal, a las personas simplemente que ya ahorita nos manejamos un poco más como empresa, a pesar de que somos gobierno, porque tenemos que generar nuestros propios ingresos, entonces las personas que no quieran trabajar con el estándar que ahora exigimos en la fundación de calidad que necesitamos, entonces serán dadas de baja o por alguna falta administrativa, pero sin embargo no hay ningún programa y si todos siguen trabajando como debe de ser, seguirán trabajando en la fundación, por eso no habría ningún problema. Por último indicó que para la temporada invernal esperan que haya un aumento considerable en el número de visitas en los parques que maneja la fundación, además de que trabajan para consolidar proyectos como el museo submarino en Chancaná, para poder atraer más turismo a la isla y por ende mejorar su situación económica. Esperamos recuperarnos pronto, pues como todo el resto de la isla, ya viste que nuestras temporadas bajas son muy marcadas, pero nuestro pronóstico para la temporada alta para el 2012 son muy buenas, tenemos varios proyectos que queremos realizar, está lo de la ciudad maya hundida que estamos ya a punto de terminar el impacto ambiental, estamos lo de unas pelotas como un juego que se va a hacer en Chancaná, nuevos tours que queremos poner en Punta Sur, entonces estamos trabajando sobre eso para que en la temporada alta tengamos más cosas que ofrecer al turismo y por lo tanto llegue más. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.